Hola mi gente, yo soy Eva Torres y estamos aquí en los estudios de grabaciones de Noches Latinas en la ciudad de Nueva York, Noches Latinas NYC. El objetivo de este programa es transmitir las presentaciones de artistas en diferentes clubs nocturnos de la ciudad de Nueva York. Nueva York, la ciudad más excitante del mundo donde todos quieren venir a triunfar. En breve estaremos transmitiendo desde la Aguilita Bar & Lounge en el condado del Bronx y en esta transmisión desde la Aguilita estamos presentándole a Chiquito Tim Bang. Adelante señor director con las imágenes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! 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 Wow, tremenda presentación esa de Chiquito Tim Bang en el nuevo Aguilita Bar & Lounge. Una presentación única, la remodelación fue estupenda, la comida. Esta fue una noche espectacular, estuvo la prensa, la radio, la televisión, todos los medios. Nos encantó totalmente esa canción nueva de Chiquito Tim Bang, Lupita. Es espectacular, fenomenal. Esta canción, Lupita, fue grabada por el director musical Pérez Prado en los años 50.